Me faltan las fuerzas, ya di todo lo que pude darte Me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada Si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el acto, no te llevas mi honor Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor Resurgir destrozada Esta vez la primera soy yo Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el acto, no te llevas mi honor Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor Resurgir destrozada Esta vez la primera soy yo Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados Tú te aprovechaste, pero si la que han dado Ahórrate tus comentarios, sin bases tan innecesarios No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detengan Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el acto, no te llevas mi honor Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor Resurgir destrozada Ya es tarde para regresar, ni lo puedo imaginar Yo salí adelante sin ti Si tengo que sacrificarme, será por mí Por mí Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el acto, no te llevas mi honor Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor Resurgir destrozada Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor Me levanto en el acto, no te llevas mi honor Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor Resurgir destrozada Esta vez Soy yo Esta vez Soy yo Esta vez la primera Soy yo